Hay que ser implacables contra la Confederación rusa y su escala internacional y es imperativo hacer cumplir las sanciones impuestas que deben responder también a las pérdidas y a los terribles daños causados a las víctimas de la guerra. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes los asuntos que hemos abordado en la última de nuestras sesiones relativa a la necesidad de dar respuestas desde el ámbito de la justicia a los retos derivados también de la creciente amenaza de la delincuencia organizada que supone para los ciudadanos de la Unión Europea. Este es un problema internacional, transnacional, afecta a todos los países de la Unión sin excepción y emplea las nuevas tecnologías para escapar al control de la justicia. Ante esto, una de las cuestiones sobre las que hemos acercado posiciones es respecto a la eliminación de sus vías de financiación.